Hola guapis Voy a caminar con estos zapatos que son mas comodos Esas sandalias, tengo por lo menos 4 años con ellas Son de maripaz, pero son comodísimas, me costaron super barata Creo que fueron 10 euros en oferta Este pantalón es espectacular Subtitulado por el municipio Gracias por ver el video.